Hola, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Virginia Escota, soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y hoy en el marco de este congreso voy a presentarles un proyecto de investigación realizado por investigadores de distintas disciplinas, desde la ingeniería, desde las ciencias políticas, desde las ciencias económicas y desde la educación vinculado a la temática de la educación para el desarrollo sostenible. La educación para el desarrollo sostenible no se reduce a educar en relación a la temática, ya no alcanza a aprender sobre el mundo para actuar sobre él, es urgente aprender a transformarnos junto al mundo que nos rodea. Las transformaciones que a partir del 2020 reconfiguraron el mapa político de la región también modificaron nuestras agendas de investigación y de cooperación científico-académica. Y estos tiempos de incertidumbre nos interpelan a reafirmar el compromiso con el desarrollo sostenible. Debate que no podemos eludir y que se presenta más urgente y necesario. Por ello, desde la FCEIA y desde este grupo en particular, nos propusimos desarrollar un modelo pedagógico innovador destinado a reorientar la educación y el aprendizaje a fin de lograr que dicha comunidad, la de la Facultad de Ingeniería, pueda lograr conocimientos, competencias, valores, actitudes y aptitudes que se condigan con el desarrollo sostenible. Se genera así una dialéctica teórico-práctica que desde el intercambio de experiencias se constituye en fuente de enseñanza significativa aplicada a la solución de problemas reales. La gestión del conocimiento en red potencia las capacidades y los aprendizajes, la interdisciplinariedad, la articulación inter- e intrainstitucional y la autotransformación de la comunidad en educanda y educadora. Y desde la Escuela de Postgrado y Educación Continua se promueve desde un abordaje transdisciplinar del conocimiento la participación de distintos sectores, cátedras y niveles de educación para conformar un espacio propicio para la interacción. El propósito es favorecer la articulación, empresa, academia, sociedad, desde un diálogo que posibilite el desarrollo y la innovación en la región, en pos del logro de un entorno competitivo y sostenible. La operatividad de esos vínculos, diálogo entre los distintos actores se viabiliza a través de la formulación y puesta en marcha de proyectos I más D más I, abriendo así el aula hacia la comunidad social. Se ha logrado desarrollar e implementar estrategias pedagógicas innovadoras, capaces de incorporar e instituir el enfoque integral que requiere la educación para el desarrollo sostenible, para así comprender lo que sucede en la sociedad e intervenir en ella, potenciando la capacidad de aprender a aprender. La educación para el desarrollo sostenible exige métodos participativos que motiven a los alumnos y les doten de autonomía a fin de cambiar su conducta y promover la adquisición de competencias, como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones. La educación para el desarrollo sostenible ha de habilitar a los educandos para transformarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven, mediante la adopción de estilos de vida sostenibles. Busca convertir a los educandos en ciudadanos activos y participativos, capaces de contribuir a crear un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible. En resumen, la educación para el desarrollo sostenible tiene como objetivo último la transformación social. Estamos ante una generación del cambio climático que tiene ante sí un gran desafío. La sustentabilidad no puede por ello ser un contenido más, es un imperativo moral y debe ser el eje principal del currículum. Así como en los años 50 o 60 se trató de armonizar el sistema educativo con el productivo, en el siglo XXI el sistema educativo debe articularse con nuevos marcos curriculares como la noción de finitud del mundo. Debemos repensar el modelo de desarrollo. Es necesario redefinir la organización de los contenidos curriculares para que resulten más integrados y transversales, donde el cambio climático no constituya solo un tema, sino un problema, un problema que articule distintos proyectos de enseñanza y aprendizaje significativo y donde converjan distintas disciplinas para generar un verdadero proyecto interdisciplinario. Como lo expresara Paulo Freire, saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones para su propia producción o construcción y por tanto implica la construcción de espacios de encuentro, espacios que posibiliten una relación dialógica entre docentes y estudiantes. El aprendizaje participativo no es una mera cuestión de interacción, sino la creación conjunta de conocimiento. Avanzar hacia una nueva pedagogía no es solo ofrecer a las y los estudiantes tecnologías que probablemente utilicen en la sociedad del conocimiento. Tecnologías que, como el conocimiento mismo, están sometidas a rápidos cambios. La pedagogía del siglo XXI implicará formar sobre las distintas formas de aplicación del conocimiento. En este contexto se piensa distinto el proceso de enseñanza, reflexionando sobre la tecnología y lo pedagógico. Y esto implica considerar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de las acciones de desarrollo. Incorporar las lógicas y las actuaciones de los diferentes actores en el proceso de planificación y gestión. Promover la interacción de diferentes disciplinas en la resolución de los problemas del desarrollo. Superar la visión reduccionista y mecanicista imperante y asumir la cultura de la complejidad. Pasar, en definitiva, de una educación monológica a otra dialógica y horizontal, como nos propone Paulo Freire. Hoy estamos en una instancia diferente, que tal vez se pueda referenciar como fin de una etapa, pero inicio de otro recorrido. Un recorrido que comienza con nuevos saberes, con nuevos conceptos y herramientas, con nuevas vivencias compartidas, como un entrelazamiento entre lo que fuimos ayer y somos hoy. Pero además y sobre todo, entre todos pudimos analizar y reflexionar sobre un contexto político, económico, social y tecnológico que no puede determinarnos, sino interpelarnos para repensar y proponer nuevos caminos hacia una educación emancipadora, liberadora y comprometida ideológicamente. Una educación capaz de construir, desde la diversidad de actores y saberes, las propuestas y respuestas necesarias para el desarrollo de nuestro país, de nuestra región y desde un nuevo paradigma, el de la sostenibilidad. El ámbito educativo debe ser el lugar donde se creen escenarios deseables para la vida. Imaginar futuros peores nos ha quitado la capacidad de pensar mundos mejores y sostenibles. Educar para transformar, de eso se trata. Alfabetizar en lo ecosocial, trabajar en red a fin de posibilitar proyectos en común, intercambiar experiencias, crear confianza, ver la oportunidad para la innovación, festejar los encuentros, la vida. La humanidad y el planeta requieren construir procesos educativos que pongan la vida como centro para que los alumnos se constituyan en verdaderos agentes de cambio. Para ello es preciso buscar nuevas respuestas desde lo racional, pero también desde lo emocional. Iniciar el camino del cambio cultural y para ello el proceso de aprendizaje debe comenzar por las emociones y los valores, mostrando posibles alternativas. La idea clave es la esperanza. Paulo Freire, el pedagogo de la esperanza, afirmaba, la esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco en la espera pura que así se vuelve espera vana. Debemos ayudar a mostrar que la realidad se puede transformar. Educar para el desarrollo sostenible deviene en puente. Es en definitiva pedagogía transformada en acción.